ah bueno amigos como están estamos hablando de más para el canal y voy a enseñar cómo modificar la homoceta shin wukai 2 muchos me lo han pedido a esto voy a enseñar hoy cómo modificar básicamente lo que sería shin wukai 2 sin crear modelos ni nada que eso lo enseñan en otro vídeo cómo cambiar animación y todo eso también en otros vídeos ya que esos son vídeos más largos y si no nos vamos a extender más de una hora porque es más de una hora para armar el modelo bueno lo primero que tenemos que tener como programas que podemos ver que shin wukai es shin wukai 2 una herramienta que como ven es esta herramienta la que nos sirve para modificar las iso y los archivos que tiene el juego también game graphic studio porque nos va a servir para extraer también los archivos y el ultra iso por las dudas que el archivo pese más de 200 megas que es lo que te llega a pedir el grain graphic studio todo eso lo voy a dejar en un archivo rar que lo voy a subir a mega si no me vengan a jugar con media fire porque sinceramente es un poco más difícil y media fire es lo mismo que mega así que es lo mismo subido a cualquiera de los dos lados así que da igual bien los aviso para los que tengan celulares no lo van a poder modificar shin wukai 2 es solamente para pc así que si no tienes una pc mejor podes mirar el tutorial y hacerlo desde un ciber que se yo pero obligatoriamente necesitamos una pc bien otra cosa más el photoshop porque el photoshop bien el photoshop que vamos a buscar que se yo tal personaje lo queremos crear y queremos sacar su ropa por ejemplo como kefla pero bien que no lo voy a crear hoy porque es un modelo más difícil eso lo voy a crear en un poco video y luego voy a explicar como se cambia el modelo y justamente voy a hacer eso para cambiar básicamente lo que sería el juego vamos primero a abrir acá tenemos nuestro archivo jim wukai 2 y lo vamos a meter directamente en el ninja studio también como ven se ven dos archivos psp game y umd data bin y acá tenemos la carpeta usrdir o usrdir como quiera llamarlo data battle cfs esta bueno este aps nos sirve para ver todo lo que serían personajes y los ost que serían las canciones del juego para que se pueda modificar claramente data battle español o en el caso de la versión inglesa us lo mismo o la japonesa te va a poner japonés que es para modificar más que nada los nombres de los personajes las miniaturas de los personajes en la batalla el club de batalla entre otras cosas más que tiene el juego lo que sería batalla data battle boys es para modificar las bueno las voces de los personajes si querés hacer una versión latino podés modificar la versión inglesa y dejar la japonesa que yo me vendría genial dejarla japonesa porque vamos a tener un poquito de nostalgia pero la inglesa si querés modificar la versión latino va a necesitar esto otro video voy a explicar como se cambia eso aunque yo nunca hice una ISO con cambio de cosas pero bueno vamos a intentarlo por primera vez data system eeeh charter picture y bueno esto es para modificar las imágenes del juego dentro de in game digamos si vos querés modificar una imagen de monistoria por ejemplo te aparece el modelo de goku y la viñeta abajo bueno eso va a parecer que dice yo goku dios si le modificaste alta miniatura también se pueden modificar los árboles del juego con las postales que hay en el juego para crear y eso para online si después data system que es lo más importante data system es sinceramente un sistema que está armado digamos el sistema de juego completo se puede modificar desde el menú hasta los créditos digamos que esto es todo lo que sería el mudo menú y lo que serían los créditos la selección de personaje entre otras cosas que tiene el juego en general la selección de capítulos los cursos de los capítulos entre otras cosas después data system boys es para solamente el sistema de el menú de historia osea digamos esto el de arriba era para las batallas digamos cuando se presentan y todas esas cosas y el otro es para lo que serían los diálogos del modo historia además de los diálogos cuando se presentan también en las batallas o cuando son derrotados por ejemplo es muy fácil bien lo que primero que vamos a hacer hoy para presentar bien lo que sería modificar shimbo kai es despegar este archivo que es lo más fácil vamos a empezar con lo más fácil para que ustedes vean más o menos esto voy a poner archivo 2 porque yo ya tengo un archivo que es el de la iso actual de super que es el after world y no lo voy a sacar osea que voy a poner un archivo secundario no importa si le pones un numero 2 no te va a cambiar nada sino que es el mismo archivo y te lo vas a reconocer sin problema el game graphic que es tuyo al menos que quieras modificarlo con el ultra iso y el ultra iso lo vas a tener que cambiar pero si supera más de los 200 megas esto no tiene que superar más de 200 megas si pesa menos de 200 megas genial entonces si es 58 megas muy bien y si pesa bueno 250 megas un ejemplo que el mío va a terminar pesando eso porque yo estoy creando más modelos de personajes va a ser de esta manera así como verán estoy en la computadora del trabajo ni siquiera estoy en mi computadora personal que tengo programas de saqueo entonces para evitar eso no quiero mostrar nada uso la computadora del trabajo que no tengo mucha esposa y la suelo utilizar más bien una vez traído el archivo vamos a abrir el jingwokai tool para que vean mas o menos como esta basado esto es el archivo original, no hay que usar el marín cartón y bien, lo que queremos hacer por ejemplo vamos a abrir el archivo bien acá como verán nos aparece esto los modelos del personaje acá por ejemplo se ve Bardo que está en 156 colores pero no se ve o sea que este es el archivo original pero si querés modificarlo acá suele estar la ropa el scooter entre otras cosas que tiene Bardo acá por ejemplo aparece Broly no le aparece la cara pero si aparece la ropa y las manos eso bueno es un error de juego base pero después cuando lo modifiquemos hago ciertos personajes que por ejemplo a Broly si lo agregas en el mismo slot o en otro slot y le pones la primera versión te va a tirar un error tan grave que te hace crashear el juego y tenés que bajarle o sea los megas y todas esas cosas que tiene que ser el archivo es muy complicado y jodido a la vez cuando te traba eso bien Majin Buu por ejemplo bueno este es Super Buu Super Buu absorbido Super Buu Han absorbido bien nosotros por ejemplo queremos crear a Goku Super Saiyajin Blue vamos a empezar con lo básico como es el modelaje de personaje bien nosotros queremos crear a Super Saiyajin Blue Boku o sea el original primero para empezar voy a explicar bien los archivos porque no me he explicado bien el que dice bc ggp por ejemplo este es botens es el archivo donde vos modificas la posición del personaje y como va a luchar ese personaje por ejemplo vos le podes cambiar de Freezer o sea este de Freezer lo podes cambiar por el de Goten y por ejemplo va a tener las técnicas de Freezer como lucha Freezer pero no las técnicas de Freezer sino que va a tener las de Goten pero si le cambias a bcp Goten ahí si va a tener las técnicas de de Goten no este es Gogeta este es Gogeta perdón bueno va a tener las técnicas de Gogeta como lo van a ver si voy a cambiar por ejemplo Freezer va a tener las técnicas de Gogeta y si le cambias Freezer va a tener las técnicas de Freezer En general, ¿no? No, es técnica de Gogeta. Freezer va a tener la de Gogeta. Gogeta va a tener la de Freezer. ¿Me entienden un poquito? Bar, Gogeta, por ejemplo. Este sería el Aura, más que nada. Esto se modifica con otro programa externo que después lo voy a dejar en la descripción. No creo que en este video se ponga en el próximo, cuando vamos a empezar ya a meternos más avanzadamente. Pero sería Shin Wukai. En general, bien. Por ejemplo, Gohan del futuro. Si vos, por ejemplo, querés armarte Goku Super Saiyajin Ryu. No te va a servir este ataque, claro que no, porque aparte que se nota que es diferente. Las mangas y todas esas cosas. En fin. Acá por ejemplo está Gohan. Normal. Gohan acá en el modo potencial de bloqueado. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué hacemos primero? Bueno, nos vamos a meter en el modelo de Goku. ¿Por qué en Goku y no nos metemos en otro? Bien. Porque Goku es el más básico para modificarse. Hay una serie de normas acá en esto que hay que entender muy fácilmente. Que si vos, por ejemplo, metés las técnicas de Cooler. En la de Goku le va a tirar un bug y se va también a grallear. Ya está intentado, ya fue testeado y demás. Vos, por ejemplo, querés meter el Aura de, qué sé yo, Goku Super Saiyajin Ryu. No es muy difícil, porque lo único que tenemos que hacer es extraer el modelo número 2 de Goku para armar un Super Saiyajin Ryu. No se creen que nosotros modificamos así, ¿no? Si vos querés tener un Super Saiyajin Ryu, necesitas solamente esto. Este personaje solamente que se viene armado, vos le agregás la estructura y ya está. No. Pero también las tenés que armar vos a las estructuras. Lo primero que vamos a hacer, primero voy a añadir esto. Y vamos a armar una carpeta. Yo diría que se organizan en carpetas cuando armen esto. Y voy a ponerlo en modificación video. Vamos a agregar modificación video. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Pone que le agregamos esto, le agregamos el archivo y lo guardamos. Bueno, una vez guardado, vamos a modificar, qué sé yo, el modelo 1. ¿Vos querés crear a Goku Super Saiyajin Ryu? Bueno. Lo que es crear, bueno, no es muy difícil. Por ejemplo, vamos a cambiar el modelo 5, que es el de Goku Super Saiyajin 4. Y lo vamos a agregar el de Goku Super Saiyajin Ryu. No, no es un Super Saiyajin normal. Aviso. Si vos le cambiás el modelo, por ejemplo, a Goku Super Saiyajin, porque a Goku Super Saiyajin se pierde, ¿ok? Digamos que el Goku Super Saiyajin 4 se pierde. Y si vos querés agregar el Super Saiyajin 4 con el Super Saiyajin 3, también se pierde el Super Saiyajin 3 y se agrega el 4, ¿entiendes? Bien. Como en mi ISO, Goku Super Saiyajin Ryu tiene un aura especial. Le voy a agregar mi aura especializada. Mi técnica, y le voy a agregar solamente la aura, porque ya tiene las técnicas, digamos, no es necesario agregar otra cosa. Yo por ahora voy a agregar solamente la aura. Si quieren que le agregué otra cosa, agregamos. Primero vamos a buscar el Shinguo Kaizo, el Tornado del Poder. Acá donde tengo todos los escenarios y todas las cosas que estuve modificando. Como están viendo las modificaciones, me falta esto modificar un poquito. Por acá tengo todo, prácticamente, el ISO. Sinceramente, no voy a armar. Nunca les voy a pasar nada de lo que sea esto. Porque esto es privado, digamos. Es para que lo vean en el video nada más. Ahora, por ejemplo, tengo los modelos que he creado y algunos modelos que me han pasado. Que le he tenido que poner esto. Pero para que yo me entienda. Hay veces que vos no sabes el modelo y no sabes cómo comparar. Por ejemplo, estos son modelos que yo creé mismo. Ya lo tenía armado desde otra ISO. Desde otra ISO y desde otra ISO de prueba. O sea, son como tres ISO de prueba y, bueno, me puse a tirar. Eso es lo mismo. Bien, por ejemplo, queremos... Pero no hablemos de... Vamos a lo que serían... Técnicas. Bueno, acá como ven, van a ver el Bar Goku, Bar Hanenba, etc. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bien, le vamos a agregar... Porque el Bar Goku lo tengo acá. O sea, este es el que tengo yo, Super Saiyan Blue. Bien. ¿Cómo vamos a crear esta ropa de Super Saiyan Blue? ¿Cómo le vamos a cambiar los colores al Super Saiyan Blue? Bien. No es muy difícil armar un Super Saiyan Blue. Pero por eso estoy explicando lo más básico de cómo se modifica esto. Vamos a ir a lo que sería a escritorio. Si vos tenés la carpeta en escritorio, en escritorio. Si no, descargas como quieras. Y vas a ponerle nombre a la textura. Yo le pondría textura Super Saiyan Blue, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Super Saiyan Blue. Bien. Vamos a también descargar la cara. No es muy necesario descargar todo, pero la cara está bastante bien. Textura Super Saiyan Blue 2 para hacerte una referencia. Y las manos las dejamos igual porque en la ropa vamos a hacer todo con la ropa original y no con la ropa que estaba en el torneo de champa, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos la ropa y esto, ¿qué le hacemos? Uff, sí, sí. No es muy difícil armar esto. Sí, eh... Vamos primero a abrir Google Chrome. Vamos a buscar Goku Super Saiyan Blue. O Goku Super Blue. Bueno, le puse Super Blue de Super Saiyan. Pienso bien, ¿cómo buscar? Es un navegador extremadamente lento, lo creo a mi odio. Pero bueno, es una computadora de trabajo, si eres nuevo. Bien. Nosotros queremos crear a Goku, no en Kaioken. Si no, lo queremos crear en normal. Ah, si lo querés crear en Kaioken, crealo. No hay problema. Pero si vos querés crearlo en modo normal. Bueno, esto. Qué buena cara que le hiciera a Goku, sinceramente. Bien. Bueno, basta de charlas y vamos a buscar Super Saiyan Blue. Bien. Acá tenemos Goku Super Saiyan Blue. ¿Qué vamos a hacer de esto? ¿Qué le vamos a sacar? ¿Qué le vamos a agregar? Etcétera, etcétera. Bien. Todas las respuestas ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Si vos querés crearle un color personalizado y querés ponerlo con el Photoshop. Ahora voy a abrir el Photoshop justamente. Primero voy a abrir el Photoshop. Ahí está. Tengo una versión portable, así que no... Una versión crackeada portable del CS6. Que ni siquiera tengo ganas de comprármelo. Igual. Ahí estoy abriendo. Y vos vamos a extraer esta imagen de Goku Super Saiyan Blue. No es muy difícil. Lo guardamos acá en el escritorio. Bien. ¿Qué vamos a hacer con un Super Saiyan Blue? Voy a aplicar unas bases básicas para que entiendan un Goku como es esto de eso. Bueno, andá en el que acá está así. Que es el editor que yo edito. Abrimos esto. Ahora por ejemplo tenemos Goku. Y acá tenemos este Goku. Bueno, no me diga. ¿Qué vamos a hacer con el Goku Super Saiyan Blue? Hay que hacer. Vamos a ver el Photoshop. Y tenemos la imagen acá. Es un video muy largo, lo entiendo. Yo me paso hablando a ver cuánto vamos. 15 minutos. Es bastante largo. Pero para que entiendan un poco cómo se modifica lo básico para Shinbukai. Ni siquiera estoy queriendo otra cosa. He explicado cómo son las bases y todo eso. Es un tutorial largo, lo entiendo. Media hora de tutorial seguro. Y vamos a abrir esto de Photoshop. Espero que me abra más rápido porque no puede ser tan lento venir esto. O sea, la computadora es rápida pero el programa es una porquería. Se tarda muchísimo. Como dos minutos para abrir y bueno. Acá está el Photoshop. Ah, bueno. Se me cerró el Photoshop. O sea, es un troleo básico. Voy a tener que reabrirlo de vuelta. La primera opción es para español. Después si no tenés turco, tenés un montón. Pero eso está bien. Obviamente cuando ustedes modifiquen la ISO, dejen abierto el coso. Si no, guardenlo. Ya guarden el archivo y después abren de vuelta a Shinbukai si quieren hacer esto. Pero si quieren hacer directo, déjenlo abierto. Vamos a volverlo otra vez acá. Es largo, no entiendo el video. Medio, media hora, pero vale la pena para que entiendan esto. Bien, ¿qué vamos a abrir? Acá estamos en Photoshop CS6. Un buen programita. Genial para modificar Shinbukai. Pero no solamente eso. Antes que nada voy a extraer una cosita para agregarle. Toco Hermitanio. Tortuga. Tortuga. Y lo vamos a extraer. ¿Por qué el logo de Hermitanio Tortuga? Sí, porque no queda otro. Vamos a extraer el logo de Hermitanio Tortuga. Y lo extraemos. Esto para que vean un poquito. A mí lo vamos a agregar en la carpeta modificación para el video. Porque esto es lo que vamos a hacer para crear el texto de Goku. A la perfección. Digamos. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? No es muy difícil. A ver. Simplemente tenés que tener un poquito de noción del Photoshop. Y tenés que saber cómo crear esto. Bueno. Básicamente. Para abrir esto. Esto es para crear una textura básica. Crear una textura más brava. Otro de te lo voy a enseñar en un video. Cómo crear una textura más brava que él. Pero esto es muy fácil. Y para empezar. Después si querés crear. Qué se llama. Machine Vegeta. Bueno. Machine Vegeta está. O otro copio de Vegeta. Super Saiyan Club. Lo más bien. Bien. Como ven acá. Este es el Super Saiyan. Normal ¿no? Pero no. No, no, no. Vamos a abrir. La imagen que descargamos de internet. Y vamos a seleccionar esta herramienta llamada. Herramienta de cuenta gotas o muestra de color. Digamos. Es lo mismo. Vamos a tocar esto. Bien. Aquí como van a ver. Vamos a seleccionar los colores que tiene Super Saiyan Blue. Un poquito. Ahí. Por ejemplo. Este es Super Saiyan Blue. Lo vamos a agregar en esta textura de acá. La que se ve más amarillo ¿no? Acá como verán. Bueno. Acá tuve un error. Hay que volver atrás. Nunca se equivoquen. Y mandenlo directo. Por ejemplo. Acá lo vamos a agregar así de esta manera. Y lo vamos a agregar. Esta es una textura básica. La que yo creé antes. Hace bastante. No me acuerdo ni como era. Pero lo estoy creando así nomás. Y acá por ejemplo. Vamos a agregar esta de acá. Y acá como vean. Tenemos un Super Saiyan Blue. Bien. Vamos a agregarle las cejas. Igual se va a ver muy bien. Acá por ejemplo. Que te quedó un poquito amarillo. Le agregás a 200. Y le terminás de agregar esto así. Para que te quede bien un Super Saiyan Blue ¿no? Bueno. Acá volvemos atrás. Tenemos que agrandar un poquito más. Si es necesario. 300. Y le fijamos esto. Bien. Igual acá. Acá también lo mismo. Mientras que se pueda hacer lo más bien posible. En el otro. Bien. Acá. Ahora. ¿Qué vamos a hacer de esto? Bien. Vamos a sacar el color de los ojos de Super Saiyan Blue. ¿Sí? Eh. Entiendan que no es muy difícil. Pero. Tienen que ser la idea. Vamos. Acá hay un. Yo estoy usando un Blue. Más o menos ahí. Raro. Pero está. Y acá por ejemplo. Tenemos ya creada. Lo que sería el Super Saiyan Blue. Sin ningún tipo de necesidad de hacer otra cosa. Eh. No es muy difícil. Bien. Vamos a guardar el archivo. Y vamos a poner. Perdón. Primero. Si lo querés hacer en 256 colores. Que eso lo voy a explicar en otro video. Yo te lo pondré en 256. Si lo querés hacer en 16. Que es el modo más clásico. Te diría que lo dejes. En. Local perceptual. En 16 colores. Le pones ahí. Y te queda. Por ejemplo. Ahí quedó. ¿Ve? Ahí ya quedó la textura de Super Saiyan Blue. Un poquito marcada acá. Pero no se va a notar mucho. Lo cual no se nota. Y acá guardamos la textura. Bien. Ahora que vamos a hacer. Bien. Vamos a armar el ataque. Este no tiene ningún logo. No tiene nada. No es muy difícil. Por eso lo estoy creando esto. Acá por ejemplo ya tenemos Super Saiyan Blue. Para que lo vean. Así es el Super Saiyan Blue normal. Ahora vamos a abrir otro archivo. Y es el de El Británio Tortuga. ¿El logo? Sí. ¿Por qué el logo? Bien. Vamos primero a tocar la herramienta llamada. Borrador Mágico. Y lo que vamos a hacer es sacar esto. Bien. Ahí nos quedó el logo de El Británio Tortuga. Lo guardamos así como venga. Porque esto no va a invadir nada. No nos va a perjudicar la ropa. Sino que ahora cuando le añadamos eso. Lo necesitamos en 16 colores. Lo le va a tocar a este. Ahora acá. Ya estamos en lo que sería. La ropa de Goku Super Saiyan Blue. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy a abrir un archivo. Mío. Lo tengo en la textura. Que yo estuve creando. Para todos los personajes. Y lo voy a mostrar. Y sinceramente tengo miles de texturas. Por hoy así. Más que miles de texturas de personajes que he creado. Y nunca lo he desarrollado en serio. Acá por ejemplo. Dark Angel Vegeta. Que lo he utilizado. Tengo cuatro prototipos de Dark Angel Vegeta. En Super Saiyan Blue. Y lo he añadido para la ISO de AF. Algunas texturas que he agrado de otras ISO. Pero no me ha servido de nada. Así que para crear mi propia ISO. Dejándome. Algunas que aparecen por algún copyright. Acá por ejemplo también. Gricker Goku Black. Que tiene una base. El Super Saiyan Perfeccionado. Acá otro Lini Baby que era perfeccionado. Por ejemplo acá. Bueno. No es muy difícil. Acá por ejemplo. Una ropa de Goku Super Saiyan Perfeccionado. Que fue en... Esto no fue creado por mí. Sino fue creado por otro. Una ropa de Super Saiyan Blue. Que es la que yo creé. Vamos a utilizar esto. O de una ropa de que yo creé para mí. ¿No? Bien. Vamos a dejar esto acá. A ver si es como está. No... Ahora usted cuando... Usted si se quiere lo pueden dejar así acá. Y lo eliminan después. Bien. Que vamos a añadir ahora. El logo de Hermitánio y Tortuga. Y lo tenemos que añadir tal cual como está esa imagen. Siempre hagan su idea de una imagen de extra para que pueda modificar esto. ¿Cuándo vamos a dividir? 23 minutos. Bueno. No pasa nada. Porque es un video para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Eh... Me está en la carpeta documentos que no tiene ni nada que ver. Vamos al escritorio. Ahora que en el escritorio de la carpeta. Si ustedes aquí en dejar en descarga. Es una imagen. En donde se le da la gana la dejan. Pero siempre y cuando acuérdense dónde la dejan. Y acuérdense que las cosas lo tienen que dejar bien. Por ejemplo en una carpeta lo pueden crear técnicas de todas esas cosas. Y lo modifican. Bien. Vamos a crear lo que sería el logo de Hermitánio y Tortuga. Y nos fijamos dónde va acá. ¿Sí? Y fijamos cómo es el archivo. ¿Sí? Y fijamos cómo es el... Vamos comparando lo que sería esto y esto. Para que quede igual. ¿No? Bueno. Como ven. Un poquito más en este gringo. Así es como se crea. El... Logo del Hermitánio y Tortuga. En la parte de atrás. Por ejemplo. Que no es muy difícil. Extremadamente fácil. Y esto lo esticamos más arriba. Y lo esticamos que es. Más o menos acá. O sea. Esto lo vamos a modificar un poquito más para acá. Como la que tenía creada. Bueno. Es de esta que yo creé. Que configuré en esa. No sé por eso. Bien. Ahora vamos a ver la parte más baja de esto. ¿Dónde va la parte más baja? Bueno. Va acá. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir otro archivo de Hermitánio y Tortuga. Para crear la textura. Y una vez que entremos al juego. Lo vamos a ver bien. Bueno. Acá se me quedó un poquito trabado. No pasa nada que se haya quedado trabado. No tiene nada que ver. Vamos otra vez a abrir el archivo de Hermitánio y Tortuga. Y lo añadimos. Ahora que vamos a hacer. Lo vamos a comparar con el otro archivo. Y lo vamos a hacer más chiquito. Si es necesario. Hágalo un poquito más grande. Si ustedes quieren. Ustedes no. Hay que levantar así. Por ejemplo yo lo voy a hacer de esta manera. He quedado así. Por una ISO de. Que no lo veo nunca. Van a ver. Lo que yo creé. Comené un poquito de Naruto con Dragon Ball en la ISO a este. Bueno. Acá por ejemplo lo vamos a dar así. ¿Sí? Que lo mismo. Un poquito más grande. Bien. Una vez que tengamos esto. Vamos a dar esto acá de este lado. Así. Y vamos a ver dónde se puso eso. Donde yo lo puse. Y lo vamos a poner igual. Acá por ejemplo. Bueno. Acá volvemos atrás y lo dejamos un vistapo. No. Vamos a tocar el segundo archivo. Acá está el primero. Otra vez el segundo. No. Vamos a abrir este y lo vamos a poner en la zona. Más o menos por acá. Y vamos a correr esto. Para que lo veamos. Un poquito más para acá. O sea. Ahí está bien. Puede ser. No hay ningún tipo de problema. Ahora. Vamos a eliminar esto. Y así nos queda con el símbolo de Hermitano Tortuga. El traje de Goku. Su presa de chile. No era necesario crear tantas cosas. Porque. Si vos por ejemplo querías leer. Qué se yo. Un naranja más. Más fuerte. Leer ahí un naranja. Claro. Te va a quedar así. Un poquito más. Claro. ¿Me entiendes? Acá por ejemplo le querías leer. O acá podés decir. Un naranja más. Más fuerte. Si lo aplicás. No hay problema. Siempre y cuando. Abas bien las cosas. Por ejemplo acá le vamos a agregar un poquito más de naranja. No se preocupen que esto es para un inicio básico para Jimmy Wokai. Si vos querés una textura más grande. Te va a costar un poquito. Bien. Vamos por ejemplo a añadir un amarillo. Un poquito más oscuro. Tipo naranja. Pero. Un poquito más oscuro. O sea. Ahí. No se note tanto la tonalidad del mismo. Vamos a estar un poquito ahí. Y acá le vamos a agregar. Por ejemplo acá. Esta textura de acá. Pero bueno. Si ustedes quieren hacerlo así. Yo lo voy a dejar así por ahora. Para que vean un poquito como es. Así queda el traje de hervitario tortuga. Un super saiyajin. Así de. Pero lo voy a volver a lo que me gustaba antes. Para que vean un poquito como queda un traje así. Más menos de base. Así que va el traje de hervitario tortuga normal. Acá si querés. Podés añadir de color negro. Puedo decidir como queda. Esta sería la manga. Pero no es necesario. Lo he quitado ahora. Para que vean un poquito como es. Bien. Esto sería la ropa de los pantalones. Esta sería las mangas. Esta sería la cinta que lleva entre medio. Y esta sería las botas. ¿Ok? No es muy difícil entender esto. Es muy fácil. Bien. Una vez que hagamos esto. Lo vamos a poner en 16 colores. Ya está. Muy fácil. Muy difícil. Como es conceptual. Y ahí nos queda esta textura de Goku Super Saiyajin. Blue. Con el hervitario tortuga. Y lo vamos a reemplazar de que teníamos. Bueno. Una vez hecho esto. Vamos a cerrar Chrome. Volvemos a cerrar Chrome. Y vamos ahora a añadirle. Al Goku 5. Le vamos a añadir. La textura. Para que quede claro. La textura. Para que vean como nos quedó. Esta textura así. Nos quedó. No era muy. Muy. Diferente. Pero. Para que vean como queda. Acá por ejemplo. Le vamos a añadir. La textura de nuestro Super Saiyajin Blue. Y ahí como verán. Ya tenemos algún Super Saiyajin Blue. Básico. Bien. Esto. Esto es por lo básico. O sea. No voy a ser lo más difícil. Que es crear la textura. Más difíciles de todas esas cosas. Que eso lo voy a explicar en otro video. Esto es para crear una textura fácil. Rápida. Si vos crees que da que eso. Yo a Vegeta con el traje. También es muy fácil. No es difícil. Racken Dieter. Bien. ¿Qué es esto que estoy mostrando acá? Bien. Esto sería los OST. Esto no tiene nada. Esta. Esto. No se toca. ¿Sí? Entonces llegan algunas cosas. Que después. En otro video. Lo voy a explicar. Es que son. No lo voy a explicar en este. Pero no es necesario. BBGM-02-AT3-1-ST. ¿Y cómo modificamos el OST? Bien. Para eso. Y vamos a ver cuánto vamos en el video. 29 minutos. Es larguísimo. No entiendo. Vamos a usar el Godway. ¿Para qué vamos a usar este programa? El Godway. Es un programa donde te hace. Añadir las canciones a AT3. Pero. Se necesita otra cosa. Yo voy a dejar un par de herramientas. Que subió un Kraven Matters. Es un. Modder. No lo voy a. No voy a mostrar mis propios archivos. Por necesario. O también este. Que yo tengo acá. Herramientas de audio. Para Nico. Grupo YouTube. Voy a dejar este. Y esto. Para que ustedes puedan empezar. Acá aparece el Jimmy Wokai Tool. Es todas las herramientas. Y acá está esto. Y el Godway. También está. Me parece. Después lo voy a abrir. Y le explico. Y todo. Es una buena cosa. Dejo los programas en un RAR. Y lo están. No hay problema. Bien. Vamos a añadir. Un OST cualquiera. Solo por ejemplo. Quiero modificar. El OST. A ver. El OST. 3. Que es del escenario. De la habitación del tiempo. O del otro. El tiempo. Cualquiera todo. Lo mismo. Y quiero añadir. Qué sé yo. Un OST de Dragon Ball. Súper. ¿No? Bien. Vamos a buscar primero la canción. Claro. La buscamos en internet. Por ejemplo. Yo la tengo una. Que la voy a añadir en ISO. Es la canción de los de ISO. Que se transforma. Está muy buena. Y muy guapa. Entonces lo que vamos a hacer. Es añadirla acá. Al libro. Bien. Necesito una herramienta. Que es AT3. O sea. La extensión AT3. Que también está en la carpeta. De Creo que matters. Ahí se los dejo. Y ya está. Si no. Lo dejo todo por separado. Y listo. Muy bien. Bueno. Acá tenemos. El OST de Dragon Ball Super. Acá nos aparece. Siempre y cuando van a tener. Subido un poquito el volumen. Se puede costear un poco bajo. Según como le pongan ustedes. Al OST. Y según donde lo descarguen. Si en el cerebro le ponen 99. Tal vez un poquito. Ahí les bajo un poco. Y lo vamos a guardar. Bien. Para eso necesitan ese. Programa. ¿Veis? Para que les esté claro. Que no es muy difícil. Acá por ejemplo. Se me acaba un poquito el programa. No pasa nada. Porque se suele grabar un poco. Para todas las computadoras. No es para la misma sola. Si no. No tenemos más el agravado. Y bueno. Una que vos tenéis. El OST de Dragon Ball Super. Poder elegís. Acá. Bueno. Por ejemplo. En System 32. No te lo recomiendo guardar. Pero ni en sueños. Porque se te puede rellenar la computadora. Y vamos a elegir. Wave. O War. Es lo mismo. Y vamos a elegir. Attract 3. Bien. Este sería lo que tiene. Shin Buro Kai 2. Y lo vamos a elegir. En 132 de estéreo. Sería la altísima. La más alta. No importa. Que sea. Que uno se quede dos minutos. O sea cinco minutos. Pero. Queda muy bien igual. Una vez que hagamos esto. Shin Buro Kai 2. Aviso. Shin Buro Kai 2. También lo voy a dejar en separado. Para que la gente lo dejare. Además de Photoshop. Y otras cosas más que tengo guardadas. Así que. Un set de click. Acá pone un ejemplo. Pone. La. El archivo fue convertido. Y si lo quieres. Eh. Aplicar. Al formato nuevo. No es necesario. Porque se te va a tomar igual. Cerramos el programa. Y listo. Bien. Acá aparecemos. Eh. Dragon Ball Super OST. O. SunTrack. HD. Bien. ¿Por qué le saco el nombre? Eh. Recuerden tener. Eh. Los nombres de las inscripciones. Porque si esto no les llega a aparecer. Cambienlo después de otro video. Lo voy a explicar bien. Ahora. Estamos un poquito apurados. Le vamos a poner el nombre del archivo. A este. Web. ¿No? Que es. BBGM. T3. A T3. Bien. BBGM. T3. A T3. Y lo tenemos que cambiar si o si. Porque si o te lo va a tomar. En WAP no te lo piensa tomar. Y le cambiamos la tensión. Y listo. Acá ya tenemos el OST. O lo tenemos que cambiarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien. Simplemente vamos a entrar a esto. Vamos a añadir el AT3 que lo busqué acá. Lo buscamos por nombre. Claro. Y listo. Ya está añadido. Eh. Voy a explicar un poquito que se basa esto. OST7 es el escenario número. Eh. El escenario. O el OST13. Que es el del escenario infierno. O el escenario de torneo de champa. O cualquier escenario que ustedes. Si tienen las ganas de hacer. ¿Ok? BBGM-2-5-AT3. Este es para el escenario. Eh. Del campo abierto. O así. O el campo nevado. De lo mismo. ¿Si? Bien. BBGM-03 es para las llanuras. BBGM-1 es para las montañas. Y BBGM-2 es para las. Eh. Para las ruinas. El escenario del torneo. El escenario del planeta Kaioshi. Entre otros. Así como está dividido en este juego. Este es para la habitación del tiempo. Y este es para el templo. O a través. El T3 es para el templo. Y el otro para la habitación del tiempo. Ustedes deben seguir. Todo esto es para modo historia. Desde el 0 hasta el 6. Es modo historia. Y este es para cambiar lo que sería el OST de final. Y de inicio. ¿Ok? El OST de inicio. Más que nada. Es el 0-1. Bien. Esto sería para todo lo que sería batalla de arcade. Todo lo que sería esto. Desde el 0-4 hasta el 9. Esto de arcade. Y esto también. El 0-7 es nuevo. Es este también de historia. Que no está añadido en esta. Pero también está añadido en lo que sería historia. ¿Ok? Creo que era el 6 o el 7. Cualquiera son todo lo mismo. El 6 creo. Porque está en 0. Entonces el 6. El 6 para modo historia. ¿Ok? Ustedes si quieren cambiar eso. Háganlo. Bien. Una vez que tenemos ya esto modificado. Lo vamos a guardar. Y le vamos a reemplazar el archivo. Que ya habíamos sacado de la ISO. Una vez guardado esto. Vamos a abrir el Shin Budokai 2. Y lo vamos a pasar. Y ahora vamos a hacer una prueba. Con todo incluido. Para que lo vean. Data. Bater. Cfm. Aps. Un video larguísimo. Entiendo. Pero es la verdad. Y es como se explica esto. Una vez que está modificado. Parece que la ISO es más chica que la otra. Que el archivo de la ISO es más corto que el otro. Y pesa menos. Tocamos sí. Porque no hay error. Y es lo mismo. O sea. Te lo va a tomar bien. Ahora si te lo tomas más pesado. Lo tenés que hacer con el Ultra ISO. Suele pesar 200 MB. Le cambiás el nombre al archivo. Y se lo pasás al Ultra ISO. Y te la toma igual. Vos no abrí el juego en el PPSPPP. Te lo abré bien. Y con la PSP no. Este archivo así para PSP. Te lo toma perfecto. Pero no para la... O sea. Para PSP. PPSPP te lo toma. Para PSP también. Porque es una modificación básica. Pero si vos querés modificar algo más duro. Crear un modelo de personaje. Ahí ya no te lo va a tomar. Bien. Ahora que tenemos nuestro Jingu de Kai2 ISO. Vamos a hacer una prueba. Y ahora vamos a pasar a eso. Bueno. Una vez que estamos acá en el... PPSPPP. Vamos a abrir el archivo. Vamos a pasar el archivo que tenía en la computadora y lo pone acá. Muy fácil. Bueno. Acá aparece el Admin & Co-Games. Según lo que volaré a esto. Que esto lo voy a explicar en otro video. Enseñar el menú. Cambio de eso. Cambio de la demo. Cambio de todo eso. Ahora voy a otro video. Bien. Bueno. Acá tenemos el Admin & Co-Games. Paramos de todo. Se va a abrir ahora en el aire. Es más fácil de marir. Vamos a hacer la base de Sino de Rojo. La otra hizo que yo creé. Vamos a hacer el T-R-R-O-T. 60 FPS en el segundo. No es así. Vamos al que hago un Super Saiyan 4. Es este que tenemos acá. Vamos a hacer todo. Vamos a ver. No, 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 no El 3 es para la habitación de tiempo y el 4 es para El 3 es para la habitación de tiempo y el 4 es para la habitación de tiempo y el 4 es para El 4 es para la habitación de tiempo y el 4 es para los 2 es para la habitación de tiempo y el 4 es para ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a sacar esto de... Bien Como verán salió todo a la perfección y como tenía que salir Para que vean Super Saiyan Blue salió con muy buena calidad El 3D también Claro, salió todo como tenía que salir Además que es el mismo que yo estoy usando en mi ISO Nada más que tiene otro contraste Pero ese lo he creado yo a otra manera Simplemente si vos querés probar el juego claramente Y querés modificarlo Vas a necesitar mucha práctica Por lo demás hay que tener que crear modelos 3D Y eso lo voy a enseñar en otro video Como reemplazar partes y todas esas cosas En este video es lo más básico de cambiar OST Y eso En el próximo video voy a enseñar como modifica los Hoots Y en el próximo video Ahí voy a explicar como se modifican los personajes paso a paso Y como se cambian las caras, los cuerpos Y como se cambian las caras Y como se cambian las caras Por ahora no voy a explicar tanto Porque sinceramente no va para mucho Pero es así como se modifica Y así queda Super Saiyan Blue para no ver Lo último que vamos a hacer Es hacer una demostración básica Sin nada Pero para que ustedes vean como quedó El juego en general Ahora después si vos querés modificar el menú Y todo eso En otro video también Va a ser el quinto tutorial Más o menos para explicar esto de menú y todo eso Siempre Bueno, vamos a elegir En Z En nada Y en R Y vamos a elegir Algún protección igual Bien, respetamos No sé a quien se me dé la gana Y salgo ganando igual No es muy difícil O sea crear texturas de un Shinbuku Pero ustedes tienen que entender Que lleva tiempo Hay que tener mucha paciencia Y más si querés crear un modelo de personaje desde cero Es mucho más difícil que hacer esto que hice recién Pero como estoy explicando paso a paso De que tratan los archivos Para que ustedes entiendan más o menos como es ¿Entienden? Es para que ustedes aprendan nada más Después de este momento voy a explicar Moderaje de Aura y todas esas cosas Que eso también es bastante complicado Si no sabes modificar nada Y si aprendiste este tutorial En general te va a servir bastante eso de Aura Porque lo van a poder modificar ahora Como yo quería Yo quiero mostrarles a ustedes Y como les digo Como youtuber Es mi objetivo, no? Y ahí queda Bueno Algo para que vean Como queda el Goku Super Saiyan Blue Con su cara perfecta Y su traje Para que lo vean Que quedo muy muy bien Ahora Vos querés modificar Que se yo A Gohan Bueno eso no te podías Te lo voy a explicar fácilmente Como Y lo querés En ejemplo Lo querés convertir en En Bardo Super Saiyan Blue Y bueno No te podías Te lo voy a explicar Como se modifican los Hoops Y lo básico Para cambiar Modelos de personaje Lo más probable que sea En el tercer tutorial Ya que eso es un video Bastante más largo que No tengo que hacer paso a paso Lleva mucho tiempo Crear un modelo de personaje Y entiendan que Necesitan mucho espacio Esto fue todo el tutorial De cómo modificar Jinguo Kai 2 Espero que les haya gustado Denle like Compártanlo Y nos vemos en el próximo video Fue 40 minutos Pero para que entiendan Cómo es esto de Jinguo Kai 2 Y cómo se modifican Y nada más No es para Perjudicar a nadie Sino que es para que aprendan A cómo se modifica esto En otro video voy a enseñar El segundo tutorial Los Hoops Y el System O sea el sistema Luego en el próximo tutorial Que sería el tercero Ahí voy a explicar Cómo son los modelos De personaje Y las aulas Dos cosas En un mismo video Si nos alcance Si no Si no Si no solamente una Y en el próximo Cómo se modifica Los personajes Después noto Cómo se modifican los menús Y para terminar Una demostración Del mod que vos creaste Si no sé Si me edite mis pasos Y si no Me mostraré el mod Que estuvimos armando Juntos En este tutorial Hasta el próximo video Adiós Adiós